Estos días se dio a conocer y yo creo que ya todos nos enteramos, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers cambia de la marca Sabian después de 35 años de estar con esta marca, cambió a Pasty y el día de hoy vamos a tratar de investigar por qué y voy a decir la razón oficial pero obviamente creo que hay un poco más atrás de esto, creo que es básicamente por lo que el 99% de las bateristas cambian de marca En fin, vamos a comenzar primero que nada viendo el nuevo set de platos de Chad Smith En términos generales, todos los platillos, casi todos, son la serie 2002 Todo el mundo conocemos pero tienen una pintura custom que combina con prácticamente todo todo el color de la batería o el gong, ese sí se lo mandaron a hacer, ese es custom con el logo de los Red Chili Peppers Aquí podemos ver bastante claramente el color, les digo este color gris, gris plateado, gris rata no sé cuál es el nombre exacto del color Y bueno, independientemente del comentario que voy a hacer, la verdad es que quedó genial el diseño está brutal, obviamente, se ve que todo se lo mandaron a hacer, toda la batería el diseño de la batería se lo mandaron a hacer junto incluso creo con los stands porque también combinan bastante bien, si se fijan no es el típico cromado de stands de hecho pueden ver aquí el de micrófono, este es el cromado del color que tendrían los satiles de platillo y este evidentemente es una especie de smoke, algo así En fin, el asunto aquí no es la batería nada más me llamó la atención esto que no sé de qué se trate o por qué se ve así déjenme ver si lo agarro por aquí, pueden ver acá los Octovans se ve claramente la raja de DW, pero puedo ver ahí agujeros como que ahí iba una placa a mí que esté más claro, aquí hay agujeros como que es donde iba la placa no sé si le quitaron la placa y le pusieron ahí los looks de DW se ve realmente sospechoso porque no veo que tengan ningún uso en fin, bueno pues el día de hoy eso no nos interesa vámonos a los platillos ok, este es el custom, este espiral que está aquí dice es un ride de 20, hecho espiral este está hecho para él, esto no existe en la serie esto no existe en la marca Pasty y luego está arriba está la campana de 10 pulgadas estos efectos de PSTX, es un bell los contratiempos también son de 15 pulgadas pero aquí también hay una cosa extraña, es un Signature de 15 pulgadas arriba y es un 2002 Sound Edge, el Sound Edge es el que tiene las ondas de 15 por abajo, también es una combinación que supongo visual tiene, este es un Splash de 12, un Extreme Crash de 19 pulgadas también serie 2002, el Ride es de 24 pulgadas 2002, Crash de 20, Extreme Crash también 2002 un Crash de 24, 2002, este fue una orden especial entonces esto quiere decir cuando dice orden especial es que si existe la marca lo puede hacer pero no está a la venta, o sea que lo puedes pedir y te lo hacen, no es un custom custom es literal esto, algo que no existe que la fábrica no hace y tú lo mandas pedir y te lo hacen a tu gusto obviamente esto no va a pasar a menos que sea Chatsmith pero bueno, esta gente se puede dar ese lujo este con agujeritos es el PSTX Swiss Medium Crash de 20 acá arriba tiene un Mini China 2002 abajo tiene un PSTX Splash, abajo de este China, o sea como stack el Mini China también se lo mandaron a hacer, es custom y atrás tiene el GONG, Symphonic GONG de 50 pulgadas que también es custom y bueno, creo que las fotos son básicamente prácticamente las mismas no hay nada así novedoso, no hay videos pero bueno, la pregunta aquí es ¿por qué se cambió? les digo, después de tener una relación de 35 años con unos excelentes platillos, una excelente marca como sabían, una marca que le ponía casa todo igual, tiene platillos custom de hecho en la reseña ya vienen algunos Mini los Holy China, creo que son los Mini no me acuerdo qué medidas son pero ya tengo varios Holy Chinas que supongo que ya están descontinuados literal, porque pues ya no usa esta marca entonces bueno, esta es la razón por la que no me gusta comprar cosas custom ni signature pero bueno, esa es otra historia el asunto es que pues cambia acá a Pasty la primera pregunta que puede surgir es el color en sí, ¿cambia el sonido de los platillos? técnicamente sí, pero realmente no creo que nada significativo como para convertirlo en un sonido diferente vaya, de un Extreme Crash 2002 de 19 pulgadas lo pinto con esta pintura y me va a cambiar el sonido no creo que sea realmente tan, 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 tan relevante tan notorio este mismo modelo que no está pintado pero bueno, creo que podemos descartar eso no creo que sea así como súper, súper, ultra, hiper cambio lo primero que quiero hacer notar aquí es la despedida que tuvo con Sabian fue bastante cortés, bastante elegante hizo una carta a mano, despidiéndose agradeciendo a toda la compañía por esos 35 años muy agradecido y se mantienen amigos y etcétera, etcétera ¿por qué me llama la atención? porque como sabrán, cuando se deslindó de la marca Pearl de baterías Pearl para cambiar a DW no se contó mucho, pero se dice por ahí que no fue una despedida muy grata ese cambio de Pearl a DW no sé qué pasó, digo, no sabemos qué pasó simplemente pues se rumora que no fue una despedida muy agradable simplemente un día vimos a Chad Smith usando DW y lo anunció y no habló ya realmente gran cosa de Pearl y la gente que estaba metida en eso metida en eso me refiero a la gente que tengo ahí en los foros que trabaja incluso para las compañías tanto DW como Pearl pues se rumoraba por ahí que no recibía el trato que merecía Chad Smith, etcétera y por eso abandonó la marca por eso podemos descartar el asunto en platillos de por qué se cambió de Sabian a Pasty que fue algo maltrato o simplemente no le respondían o X y Z, no fue nada malo ese es el punto en esta carta y básicamente el anuncio oficial es que pues quería cambiar de dirección quería probar otros caminos lo cual es completamente válido para cualquier músico cuando estás patrocinado por una marca usualmente si tú te quieres ir aunque sea mediación de contrato lo puedes hacer porque las marcas prefieren que te vayas contento dejes la marca contento a que estés enojado y estés amarrado con un contrato y tú hablando mal de la marca o simplemente que no te importe la marca prefiere la marca y si sabes qué sí, adelante, vete con otra marca no pasa nada aquí mucho gusto, gracias por todo, etcétera, etcétera eso es bastante común digo, no sé si todas, absolutamente todas las marcas pero la mayoría de las marcas tiene esta cláusula donde si tú quieres dejar por X o Y, etcétera ni siquiera tienes que dar explicaciones lo puedes hacer no hay ningún problema entonces creo que en este caso fue algo así digo, aparte es Chad Smith realmente puede hacer lo que le dé absolutamente la gana pero bueno, se despide y dice que gracias familia Sabian por todos estos años por todo el apoyo, etcétera, etcétera cuando recién hizo esta carta no había anunciado qué platillos iba a usar pero había un rumor muy fuerte de que iba a ser Pastey porque en sus últimos conciertos antes de hacer el anuncio oficial ya se le veía tocando unos contratiempos Pastey creo que un ride también Pastey esta serie de 2002 ya se le veía por ahí entonces era casi casi obvio que iba a ser esta marca a la que se iba a cambiar y pues todavía hasta aquí les digo últimamente sus decisiones y él sabrá por qué y si le gusta más ese sonido adelante pero aquí hay otro asunto que me llama la atención que yo no sabía me enteré ahorita investigando aquí en los foros el hermano de Chad Smith es el vicepresidente de los productos MI de Harley-Ownard esta empresa es la que se encarga de distribuir N.000 cantidad de instrumentos musicales por todo Estados Unidos y también por eso se rumoraba que era bastante seguro que se fuera ahí con Pastey porque una de las distribuciones aquí se pueden dar cuenta de este es Harley-Ownard y todo lo que distribuye las marcas distribuye literal marcas de todo guitarras baterías cases software de música cosas de guitarra bla bla aquí pueden ver todo bastante conocido y aquí nos topamos con Pastey entonces esto que quiere decir lo que tiene que ver y aquí si es medio especulativo que no lo estoy acusando nada simplemente pienso que esta fue una razón fuerte y es que debió haber algún deal bastante grande para meter más producción de Pastey a Estados Unidos o mover más mercancía recuerden que Pastey es de Suiza mover más mercancía a Estados Unidos pero para mover más mercancía necesitas venderla necesitas tener un vendedor y bueno quien mejor que Chad Smith para meter más mercancía al mercado baterístico uno de los nombres más grandes de la batería que existen en la actualidad más influyentes y que sigue vigente y pues si su hermano es el vicepresidente entonces probablemente se pudo acordar un deal bastante bueno creo yo estoy hablando económicamente hablando para Chad Smith seguramente se pudo acomodar algo por ahí les digo bastante bastante bueno que también beneficiaría obviamente a su hermano y creo y esto no es nada raro que por ahí va la cosa o al menos es gran parte probablemente Chad Smith ya quería cambiarse desde hace años y por X o Y no podía o no quería o no se atrevía o estaba esperando el momento indicado no sé la verdad eso sí no vamos a saber a menos que algún día nos cuente el asunto es que creo que ahora en este punto como que se conjugó todo se le vino todo a bien y fue el momento indicado para hacer toda esta transición y al final del día pues le combino bien ultimadamente Risco Chili Peppers va a seguir sonando a Risco Chili Peppers Chad Smith va a seguir sonando a Chad Smith entonces en ese sentido cambié de marca entonces voy a sonar diferente como ya hemos visto en miles de ocasiones no funciona así y al final del día les digo no es nada extraño como les decía al principio el 99% de los bateristas que cambian de marca es simplemente por dos cosas uno se sienten maltratados en la marca en la que están actualmente sienten que no reciben la atención que merecen o el apoyo que merecen entonces se empiezan a buscar otra cuando eres un baterista muy popular encontrar marcas que te patrocinen no es nada difícil y la otra es simplemente un deal mejor un mejor trato que te apoyan más económicamente te remunera más la marca te va a poner fechas pagadas para X, Y o Z o simplemente te va a pagar bastante más por usar sus platillos en tus giras etc entonces realmente esas son las dos cosas más importantes alguien puede estar pensando bueno y si el sonido si no tiene que ver nada ni el dinero ni cómo te traten te pagan bien y te tratan bien pero te gusta un sonido más de otra marca que la gente no se cambia por eso porque le gusta más otro sonido sí pero no va a ser tan fácil como estas dos porque si te están tratando bien y pagando bien realmente no hay mucha necesidad de meterte a otro sonido porque dentro de la misma marca te pueden hacer como vimos platillos custom que tú necesites del sonido que estés buscando entonces por eso pienso que ese no es tan 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 primordial no es así como me gusta más cómo suena esto ah bueno pues adiós marca me voy con la otra no es digo y no digo que no pero seguramente sucede pero no es tan común les digo las otras dos que les mencioné son mucho más fuertes en este sentido a menos que la marca para la que vas sea algo súper ultra hiper mega diferente en sonido y tú estás buscando eso pero honestamente entre platillos y baterías qué tanto puede haber de diferencia que no te puede hacer ya la marca en la que estás y estoy hablando de marcas grandes como Sabian Pasty DW Perl etcétera etcétera entonces les digo esto de que me gustó más este sonido no digo que no pero lo dejaría como número 3 y muy número 3 muy separado del número 1 y 2 que les acabo de decir y recuerda que si quieres ver el video con todas las series de Pasty escuchando algunos ejemplos te lo dejo por acá o por acá no sé en qué lado va a salir o si quieres checar la historia de la marca Pasty también te la dejo aquí abajo no olvides suscribirte al canal compartir el video mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!